Colombia, Perú y Ecuador se unen para festejar un año más de cantonización de nuestro querido Tulcane en la cuarta edición del Pregón de la Confraternidad en el sur de la ciudad. Alcalía Municipal, Confraternidad, Confraternidad, es el Pregón del sur de la ciudad. Ven y admira el Donaire, destrezas, danzas y las mejores representaciones de más de 40 delegaciones en un Pregón que la gente espera y que por cuarta ocasión lo podrá disfrutar. Sábado 13 de abril desde las 17 horas, salida desde el Batallón Mayor Galo Molina, llegada a Parque del Ocho y al concluir, presentación del mejor grupo latinoamericano, Villamarca. Colombia, Perú y Ecuador, unidos para celebrar 162 años de cantonización. ¡Viva Tulcane! ¡Viva Tulcane! ¡Vamos Tulcane! ¡Avancemos! ¡Alcaldía Municipal! ¡Vamos Tulcane! ¡Fiestas 2013!